Me faltaba algo El micrófono Ya va esto, ¿no? Vale, hola, hola ¿Se me oye bien? Hola, 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 hola Bueno, este es el opening ¡Hola! Y bienvenidos a Fans de la Game Soy de Tostal, ¿quién? Super Mario Sunsweeny Sunsweeny, Sunsweeny Sunsweeny, continuado Donde lo dejamos En el anterior primer episodio conseguimos unos cuantos soles He pillado unos cuantos soles de más, ¿vale? Porque sí No sé cuantos tengo, cuantos tengo 17, vale, he pillado los de aquí Y los de ahí, ¿vale? Y nada más Vamos a ver eso que Nos acaban de poner A ver, a ese pobre desgraciado ¿Qué tiene? ¡Uh, desgraciado! No se apaga ¿Se le puede apagar? Es que está en llamas De eso no hay duda No sé si se le puede apagar Su problema es ya Yo lo he intentado Vale Oh ¿Y esto? No me toca En primeros 30 segundos ¿Quieres probar? Esto es una Fácil Será un sol de estos también De nuevo Si este sol Lo tenías tú escondido Ilegal O sea, tendrías que haberme lo Sin pedirme nada a cambio Uf, los minijuegos de las cajas En el Galaxy se pasan mal En el Galaxy No, los de la basura En el Galaxy Los de la basura Se pasan mal O sea, basura o cajas Los de la basura son peores Que son bombas Que van con un área Y si colocas una bomba En un lugar que no ves Ya te comes una mierda ¿En serio aparezco aquí? Oh vaya Estaba pensando antes Yo para mí Yo solo En mis conversaciones Que me mantengo Que Que no sé cómo apagar ese tío O sea, jolín Pero es que a veces hay menos fuego Hay menos fuego Si que lo podemos apagar Pero bueno Ahí está Me has salvado Un millón de gracias Ah, una madera azul Las maderas azules Hay 240 Y las puedes cambiar por Lo mirado 240 Y las cambias por Por lo otro Vaya Por estrellas Cada 10 Son estrellas Entonces son 10 estrellas Vale A ver si puedo Vale Uh Oh Mejor Me falta Guardar todo el rato Voy a ir por ahí Hola, buenas Ah Han raptado a Peach Jolín No puede A este le vencí un par de veces En cada nivel La última estrella siempre es Pillarle una carrera O sea, pillarle Matarle El corre Y tú le echas el agua Ha sido fácil De raptar Peach Tampoco se ha resistido Muchísimo Que digamos Mamma mía Island La isla Mamma mía Buenísimo ¿En serio? Pero me ha llevado A la isla Ah, pues sí Parque Mamma mía La aparición De Mech Mech Bowser A lo mejor Esto es un boss Final de estos Que hay a veces Una galaxia Solo de boss ¿Tú qué quieres? ¿Qué eres? Qué asco Mira el parque Mamma mía Ahí está Oh, pero bueno Yo no veo aquí A Mech Bowser Pero qué poderes tiene El El Mario El primer precursor De Mario oscuro De aquí De este bicho A la Apagante Todos los juegos Han tenido Un Mario Negativo Un Mario Bowser Un anti-Mario Al menos En tres dimensiones El CD Land Lo tenía El CD Igual no lo sé Sí Entre muchas cosas Oh, no Vale, que subís a montaña rusa No creo, ¿no? No está mal hecho El Mega Bowser Ese Ay, Dios Ese fuego Parece un pene ¿Cómo te reviento a ti? Vaya, hombre Asombroso Qué espectáculo Es una nueva atracción Qué talento No sé, no sé qué Me encanta como tú interpretas al bueno y el malo Malísimo Como director del parque No puedo dejar pasar esta ¿Qué te parece si no hay un bico Le digo a un héroe como tú? Ah, pues sí Los funciones serían más impresionantes Sígueme Ah, pues sí que es en... Tengo que disparar y moverme a la vez Ay, mi madre Me da un cohete Ay, mi madre Pero bueno Pero bueno Madre de Dios Vale, imagino que los cohetes van para él y ya está Que aparezca el fuego Ah, vale Los cohetes bien solo de vez en cuando No creo que le haya dado Está quitando mucha vida Jolín Jolín Es que no los veo No veo No veo a todos los Bilbala que me vienen ¡Oh! Victoria Ah, pues no Bueno, sí, no lo sé Qué fácil No tiene nada que decirle ¿Se va a descubrir quién es? Ah, sí La primera vez que se le ve aquí a Bowsie, ¿verdad? Sí, es su primera aparición Es el único hijo de Bowsie, ¿eh? El resto no son hijos El resto son Ah, es de Fesor Es verdad Todos mis deseos se van a ocurrir Un viejo viejo chico en blanco Me dio un viejo chico Un viejo viejo chico En un viejo chico ¿Pero por qué pretendías ser Mario? Supongo que el padre me dijo todo Él dijo Mario es un vullo Él nunca luchó Él dijo Jolín, tienes que intentar de desmantar a Mario A mí me intenté A mí me intenté de conseguir a Mario a la presencia Pero no lo montaron Y ahora él viene a cazar a Momma Beach de nuevo ¡Tú! ¡Tú pesquisas! ¡No me seguís! ¡No me haces! ¡Pero! ¡No me haces! 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 O sea Lo de que su madre Simplemente se lo dijo para Como para que la raptara No, no O sea, no es de verdad, claro A ver, el canon Creo que hay un Hay un, no me acuerdo Hay un episodio de un algo Que no me acuerdo si es canon o no De una serie de estas que hizo Nintendo De animación muy raras Donde Donde se puede pensar que la No me acuerdo si era la madre de Bowsie O la madre de Bowser Aparece, pero no me acuerdo Era una cosa de así muy Pero que podría ser una aparición No canónica, me cago en la leche Basta ya O sea, es como estaba en la serie y tal Lo hicieron canónico, pero No sé No sé si Es que no sé La madre de Bowsie nunca se sabe Y nunca lo desvelará Nintendo no se preocupa por esta mierda Este parte de los personajes Te los planta delante Y tú te lo guisas Vale Podemos volver aquí, ¿no? O sea, aquí hay más estrellas No creo que Desperdicie en todo un parque de atracciones Cuando es solo una estrella ¿Ves? Siento el cañón de la playa He encontrado unos youtubers Muy graciosos Que son padre e hijo Vale, aquí el cañón de la playa Que son padre e hijo Que se pasan el sunshine Estrella por estrella Entonces los he utilizado Para las estrellas Es que no sabía cómo se hacían Bueno, me parece un intento Súper noble por tu parte De intentar acabar conmigo Con ese cañón, pero O sea, eres tontísimo Te voy a tirarte un poco No va a salir hasta que yo no me quite ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Trepidante! No os preocupéis, vamos espero, me imagino, ¿en serio? ¡Upa! 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 Pero bueno, que es esta fantasía, pero bueno, pero bueno, oh no, que es esta fantasía loco, que mala fe, está muy feo, sobre todo porque no es algo medible, no aparecen un Un poco a lo random. Espera un momento. Que a veces hay vidas aquí. ¿Ves? Te espías la vida. Y así no... O sea, aunque te mates. Aunque pases a esta primera zona. A ver. Cuidado. Joder. Que es correr como una perra. Uh, no te caigas. Vale. Lo mismo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Justo. Perfecto. 20 ya. Ahora este que nos abra en la siguiente zona. Y hay una zona que no he hecho. La donde los castillos de arena... Mira, ahí me se me ha abierto la siguiente. Donde los castillos de arena... Eh... Esa no la he hecho. Vas a pillar alguna más de aquí. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a seguir a la siguiente zona. Los castillos de arena pillé la que grabé. Que fue... Esa primera y nada más. Eso iré un poco más el volumen de esto. Contra el rojo de los barcos. Eh... También hay que pillarlo de 100 monedas en casa. Es que me apetece... Ahora sí que lo he pensado. Me apetece pasarme el 100%. Pero es un poco boñazo, tío. Sobre todo por las monedas azules. Las monedas azules son las más horribles. El resto es un poco mío. Pero también hay que pillar 100 monedas. Y las 240 azules y 240 azules es un poco un horror, eh. Pero tampoco no sé cuáles he pillado y cuáles no. Joder. Que algunas son fáciles de ver. De otras... Muérete, ¿sabes? Madre de Dios. ¡Opa! Mira, ¿ves? Ahí hay una. Ahí se me acuerdo y le doy solo a lo de continuar. Si te miras una guía, más o menos. Pero... Es un poco... Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Depende de cómo... Cómo se me dé el verano. Hay que soltar en el momento... O sea, hay que ir al momento de transición. El segundo barco hay que piarlo al vuelo. Ah, vale. Esto también es un asco porque la pones aquí... O sea, la echas agua ahí y te aparece del otro lado. Entonces, te que sabes dónde está el otro lado. De esas monedas azules se le he pillado una. Esto al mío le ha pasado. Ah, hay un orden. Ah, vale, no. Simplemente que al abrirla... Tiene algo o no. Oh, vale. Joder, pues no sube esto ni nada. Ah, pero bueno. ¿Desde cuándo sube tanto? Le han subido la potencia a los barcos estos. Que mira lo que sube un cojón. Te dan la vuelta entera. Madre mía. Madre mía. Ah, vale. Me he puesto de aquí. Uf. Vale. Pero bueno, que le dan la vuelta entera. ¡Qué animalada! Vamos a ver... O sea, los barcos estos como... ¿Qué patrón siguen? Hacen un poco lo que les estufa, ¿no? No voy a llegar. No voy a llegar a ningún lado. No voy a dar un poco a ningún lado al que llegar. Jolín, qué inconsistencia. Ahora van a tope. A ver, no veo ninguna... Mira, ahí hay una roja. Eh, no. Quise jugar a ser dios y fracasé. Vamos a olvidar las azules de momento. Porque es que al final... Creo que más o menos me he quedado con el patrón de esto. Lo cual no lo hace mucho más fácil. Tentadina, son tres estrellas. Tres soles, perdón. Vale, mira. Aquí hay otra. Roja. ¿Llevo? No llegas. Y a esto no creo que me pueda subir. A ver, jolín. Al final me tenía que caer. Vaya, aquello lo hace aparecer ahí. Vamos corriendo. Bu, no voy a llegar. Es que imagínate. Madre de Dios. Hubiese llegado si no hubiese dado el golpe. No hay que caer sin agua. Jolín. Con la bromiguita. De los barcos. Una piña. ¿Qué hago yo con eso? ¿No hay mejor forma de llegar hasta aquí? No. Me he caído. Ah, vale. Perfecto. O sea, era otro triángulo. Uh, qué coña. Ahí. ¿Qué me haces ahí? ¿Qué me haces ahí? ¿Tú? Ahora esto me da igual. Yo creo que sí que llego. No, no voy a llegar. Ahora clipeo. Llego hasta el final del juego. Oh. No está hecho para que ir. Voy a terminar esta estrella, pero menudo coñet. Es muy difícil de subirse aquí. Madre de Dios. Madre de Dios. Lo he hecho súper bien ahí, eh. He fracasado muy a mi pesar. No sé por qué hago eso. Es que pasa que desde aquí no te puedes agarrar a... Oh, no. Me lo voy a caer. Qué desgracia. Desde ahí no te puedes agarrar a... Me parece muy feo. Jolín, estate quieto ya. Casi. Casi llego, eh. Pero si aquí podemos ir aquí. Oh, ah. Vale, vale, vale. ¿Qué puedo hacer esto? ¿Lo puedo hacer allí? No, pues no. Claro, pero tendría que haberos matado antes. Pero no se mueren. Aquí, por abajo. No sé, no lo entiendo muy bien. Además, estas... Estas monedas rojas no dan dos, dan una sola. En serio. No, me caigo. No, me caigo. Uf, no me ha caído. Me faltan dos. Una tengo localizada. Me falta una. Jolín, he pesado. Corre. 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 ¿Quién están? No parece. Aquí está esto. Vale. Pues no ha salido nada bien. Uh. Jolín. Me faltan dos. Una sé dónde está. Me falta la otra. No hay un bobón aquí que te diga... Tengo una pista. Ah, mira. Están ahí. Vale, vale. Ya las tengo a las dos. Me falta coger. Ah, espera. Vale, vale, vale. Ya te tengo. Ahí ya os tengo. Vale, esto es un poco un asco. No te pueden tocar. Son enormes. Ah, esa me dio. No las puedo mojar porque no... No se mojan. No las puedo mojar porque no se mojan. Claramente. Opa. Deberías poder activar y desactivar el chorro en mitad de un mismo salto. Está varias veces en un mismo salto. Si no, está un poco feo. No. ¿Ves? Pero que déjase. ¿Y qué es? Hoy es día 10. Cuando estés balanceo, vas a tener una vuelta completa. Ten en cuidado. Vaya, hombre. Pues mira. Fíjate. Oh, oh. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Ojalá hubiese hablado contigo antes. Jorín. ¿Perdonando dos vueltas? ¡Infierno de barcos! Que venga el encargado. Me tires, ¿eh? A ver. O sea, que tengo que estar de verdad atento a los movimientos de los barcos. No me podría dar lo loco. Un juego que quiere que piense. Dios santo bendito. Pues no creas que es fácil llegar ahí, ¿eh? Si es que a ustedes da igual. Ah, pues fíjate. Ah, a tu caso. Y ya está. ¿Dónde aparece? En lo alto de los barcos. Ah, pues sí. Está en la parte más alta. Está en lo alto. Ah, desde aquí se puede ir. Pero que sí, está en la parte alta. Bendita la gracia. Un golpe me llevo, ya verás. Ah, que me caigo. Uf. Vamos a otra cosa. Veintiuno. Serán eso, unos ochenta para pasarte el juego. Unos. Las ciento veinte totales. Pues iba ante el IVA. De este juego va a haber un remaster. Bueno. Es una cosa que se ha dicho. Para Switch. A ver, está lo de la mierda esta, ¿no? La, la... ¿Y esto? Que ahí hubo... Se filtró una colección... No me acuerdo si fue en Amazon o en cualquier lado de estos. Se filtró una colección de... Super Mario Collection o algo así. Iba a ser ese... Rumoreado que iba a ser eso. Una colección del Galaxy, el Sunshine y un montón de remasterizados para Switch. La guía dice que si miras al sol desde este punto, puedo creer el extraordinario. Vale. Es como el... Es igual, además. Cala de sole. En el caso de la cascata ponada. Es igual a lo otro, al... Al sesenta y cuatro cuando miras. Ay, Dios, no. Dime que no es un nivel solo de agua. ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Qué sois? Joder, y otro que tal. La madre que me parió. Es veneno, ¿eh? ¿Te has dado daño? Ah, pues no. 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 No entiendo. No entiendo. Ojalá yo no fuera idiota. Ah, esta no... Espera. ¡No! Llego, llego... No llego. Jolín, le he dado a la vuelta entera. Ah, pues sí que es venenoso. Ah, tendría que haber guardado... Ah, mira, hay partes limpias y partes sucias. Primera noticia de que las... De que las azules no daban... La cosa esta. Pero no dan moneda, no cuentan como moneda. ¡Ay, no! Por favor... No llega. Por poquísimo seguro, eh. Mira, lo está cansadísimo. No puede con su alma, Mario. ¡Qué mala fe! Me ha morido y no he guardado cuando he cogido la moneda. Estoy por coger ahí solo para guardar. Bueno, si me tengo que morir que no muero. Me muero. ¡Oh! He intentado ganar y he perdido. Fracasé. Me encanta la piña colada y no es idonía. Voy. Nunca la he probado. Nunca la he probado. La piña colada, la verdad. Creo. O sea, o sí. No lo sé. He probado la piña colada. No lo sé. Ahora, ahora no lo sé. Tengo que hacer una forma más rápida de cambiar el título del streaming. Si no, se nos va un montón de tiempo en esto. Eh... ¿Cómo es? Me encanta la piña colada y no es ironía. Vale. Hecho. ¿Ya estás contento? Ya le he cambiado. Ahora, en un rato te saldrá. Si no has probado, ¿por qué ese título? No sé. ¿Tú te crees que yo me paro mucho a pensar los títulos? Tengo que probar cualquier chorrada ahí a ver la mano. O sea, sí que me suena haberla probado. Sí que me suena que en algún momento de nuestra vida... Creo que en Italia Marta se pidió una. O es que no se la llegó a pedir. No lo sé. Creo que si he probado una piña colada es de Marta. Porque dijo, me apetece probar una piña colada solo por el nombre y tal. Y yo dije, a ver cómo sabe esto. Y probablemente sepa piña y alcohol muy fuerte. Sabes, pero no sé. No es una cosa que yo... Ahí está, eso quería yo. No es una cosa que recuerde haber tomado a Sapiencia. A ver cómo sabe esto y la chupas entera. Pues probablemente sí, porque a ella no le gusta el alcohol. Entonces me diría... Siempre dice lo mismo. Me pido algo y si no te gusta te lo tomas tú. Digo, ok. Pero bueno. Las pelotillas esas. Ah, vale. Tendría que limpiar eso, espera. A Marta, no a la bebida. Ojalá. Quita, hombre. Me voy a cagar sin agua, loco. Oh. Vale, ya te pillo. Oh, si explotan. Me voy a quedar sin agua. Espero que haya una recarga aquí o algo. ¡Eh! ¿Qué es esto? No puedo pasar por aquí, ¿verdad? No puedes colgar. Me voy a caer de una manera, tío. ¡Oh! ¡Qué mamarracho! ¡Pero bueno! ¡Qué liadita! Ah, bajo el agua no es veneno. ¡Qué liadita! Me siento muy timado, eh. Voy al shot. Voy al shot. ¿Qué es el shot? ¡Ah, sí! ¡Ofibs! Que vaya bien. Que vaya bien. Oh, ni si me va a morir, tú. Le he hecho súper bien, me va a morir. Creo que me dejó una moneda en algún lugar de aquí para coger ahora. Que tío, viene, cambia el título de streaming y se va. Con toda la buena fe. No me deja ni el view. Qué desgracia. Igual, MT. Ah, vale, igualmente. En... También se puede ir por ahí. Allí habrá otra. Otra. Otro soldo estos. Muy seguramente. Espera. Hay otra forma de... ¡No! ¡Ah! Ya te veo, ya. ¡Ostras! Está súper cansado, Mario. ¿Qué es eso de ahí? ¡A un trampolín! ¿Qué dices? ¡Mi abuelo! Y el coche está más arriba. Ten cuidado, un tipo de mineral ha subido encima y creo que danza estos subidos, te cae demasiado. ¡Vá, me hace! Esto lo quería yo. ¡Ah! ¿En serio? Vale, esto lo quería yo. Más ahora no tira. Mientras estamos así, no me tira. ¡Pero bueno! ¡Casi! ¡Jolín! ¿Salta encima de explosiones? Creo que sí. Ah, vale. Ahí va uno. ¡Jolín! Ahora, ya no puede aparecer más. Ahora, ya está. A otra cosa. ¿Qué le ha pasado a Mario? Creo que a Mario le ha pillado una bomba. O sea, la bomba estaba activa. Creo que me ha tirado. Me ha tirado. Hay que ser sin vergüenza. En serio. A menos ya no lloverá 100 o de este. O sea, hay que subir. Pero me ha tirado la bomba. Es súper injusto, ¿eh? En fin. Pero bueno, basta ya. Eso. De los camiones ya no viene nada. De aquí pueden salir, pero bueno. Eso no es un problema menor. Se puede ir por aquí. ¡Oh, no, no! Cuidado. Que aún me he caído otra vez. ¿Y el sol? Ah, vale, por ahí. Cuidado. Esto para qué vale, ¿eh? Vale, otra cosa. Se guarda dos veces, por algún motivo. Coño, saca eso. El mega blooper en rueda Spuddle. No me gusta como suena ninguna. Me volví a enfrentar al mega blooper en la otra misión, en la de las... En la del muelle y las cajas. A ver, dime tú algo, ¿va? Que luego no os escucho. Muchas gracias por la gente. O sin credito, ¿es el mismo maestro? No he dicho nada. Lo que quería decirte es que mi abuelo te espera más adelante y tiene algo que contarte. ¡Adiós! Este es el de magnífico querido Mario. No es historia. La que se vuelva a caer como antes. Es bravo, pero como el mar sigue estando contaminado Parece que mi teoría no debería ganar en cosa Vaya, vaya, vaya Un secreto Uno de los secretos más a la cara del sole Toma Es que me atuna un gran rey calizo Uno de los cuadros, a lo mejor los cuadros de las paredes saben caminos Como parte de magia y uno de ellos conduce a un solo oculto En serio, es verdad, es una leyenda Este de aquí Ahí se lo hice Perdona, ¿te refieres a este de aquí? Fíjate que esto lo mejoraron un poco O sea, la cosa esta del salto paredes es mejor que el Que en el 64 seguro Se vuelve a meter Ah, no Pues sí Pero no, no me puedo volver a No se puede volver a meter conmigo aquí, ¿no? Ah, no Este no se vuelve a meter Solo antes Eh, bloopers Ahí sí que parece que hay un tiempo Ah, vale Ya te pillo Uh, Lin Cuántas monjas azules Ah, no No serán azules, ¿no? Serán Normales Ah, hasta que no se cierre todo no puedo abrirlo Aquí me he echado la cámara Vale, es que es un problema Que si te chocas contra lo de arriba Vale, no pasa nada Si te chocas contra lo de arriba te frena un montón Y esa frenada te tira Oh, Lin Vamos, vamos Ahí está ¿Y el mega blooper? Ah, ahí Hola, buenas Uh, Lin El triple salto Bastante guapo Es la misma La misma mierda Es que tenemos un boss original Bien diseñado Vamos a ponerlo un par de veces más Que nunca sobre Aunque sigue pareciendo una cosa bastante dolorosa O sea, el pobre bicho este desgraciado ¿Por qué que me caigo? ¿Por qué que me caigo? Ah Ah, no No Al menos la he vuelto abajo Vale Ahí, no Que como a veces no sabes si la has cogido o no A mí lo que me gusta es como clipea el tentáculo hasta desaparecer No No puede ser verdad No puede ser verdad Que me caigo de verdad Que me caigo de verdad Qué mal ojo 90.000 monedas Dice Qué bendita desgracia Ya que todo volverá a subir entero Uf, qué ganas de odiar ahora mismo Aún me morí de De hecho Al calamar Imagino que se le habrán Se habrá rehecho entero Se habrá Regenerado entero Todos los tentáculos Habría que repetir el boss battle entero Puede ser Pero Ten Se higher Esta Bene Plus Es Lo Con Queda Con Lo Con Cross Cu Resalto, este falla más que una copia de feria a veces, eh Uh, que llevo Madre mía, buenísimo Dime que el looper está Está un toque O sea, solo le queda la boca Dime que no se va a generar entero Bueno, me vale Es que no se lo había llegado a quitar del todo siquiera Me vale, me vale, tío Podría haber recuperado toda la vida Me hubiera fastidio de alguna manera Vaya, ha desaparecido el... Ah, pensaba que eran esteas, o sea, soles distintos Este y el otro No sé cuánto voy a jugar hoy porque me apetece hacer una cosa luego Tengo tiempo, necesito tiempo hasta las ocho y media que luego me tengo que ir No sé, unas fantasías De lo mismo Supongo que voy a espiar soles hasta ahora en la siguiente zona Qué poco me gusta la cara del sol No, por favor, monedas rojas No Que me voy a caer muchas veces, tío Eh, las tienes en la botella Uh, me vas a meter ahí dentro, algo así Parece, eh Ureca, lo encontré Sé qué ha pasado y qué hay que hacer Ya sé cómo se ha contaminado el mar y cómo limpiarlo Mario, tú eres la respuesta Tienes que ir al fondo No al fondo del asunto, sino al fondo del mar Claro que ahora sabes cómo Pero tengo solución Te he preparado un campo especial de entrenamiento Mataré la idea y mataré más allá Ponte esto y podrás resfriar bajo el agua Mucho más tiempo Usa el arco para verte conseguir monedas rojas Pero no me gusta si te quedas sin aire Haz esto Te coge el menor en el mar y te he indicado sin nada ¿En serio? Bueno, es posible, ¿no? ¡Lol! Así como dato Contra el más malo O sea, básicamente tú te hundes Y el agua que te echa para arriba Ya está, ese es el control Y el jugador te empuja solo ¡Jugolín! Lo peor es que Haz moverte en En horizontal A ver dónde quedan Como es que el agua no se va a acabar ¡Uh! Casi Dos me quedan ¿Se podrá conseguir aquí lo de las cien monedas? ¡Eh! Pero bueno Me falta una roja ¡Qué infierno! ¡Uf! Me voy a tomar una moneda de algo Pero bueno Hay como corrientes de aire Que te tiran para arriba Pero bueno Pero son ilocalizables ¡Mira eso! Me ha sacado de la nada Me falta una roja Que no sé dónde está Joder Y necesito Necesito esas monedas de ahí Ahora Bueno, más o menos Tío, me voy a ahogar Mira ahí Me queda la de arriba, tío Vamos, va Vamos, va Lo creas o no Es muy difícil de girar Es que se me gira la cámara Es que se me gira la cámara ¡Uf! Se giraba solo en la cámara, eh Como no podía ser de otra manera Que tostón de control Venga, va Aún me moriré Vaya Aún me moriré Aún me ahogo Era una posibilidad Que todavía estaba ahí Otra vez Pues sí que te pides Soles Para ser pasada siguiente ¿Eh? All in Angulona no va al dentista Me veo que va a ser Una cosa muy grande Con muchos dientes ¿Verdad? A ver, ¿qué quieres? Mario, por si te ves al fondo del mar Mataría Abuelito te espera arriba No te olvides de la escapandra No se te acuerda para llegar Antes de esta abuelito Oh, gracias Madre mía Me la podía haber puesto Desde el principio, ¿sabes? Te lo hubiese agradecido De una manera Me pregunto si habrá monedas azules Que solo se pueden conseguir En determinados Episodios Creo que como los niveles eran más grandes Y más tal En este juego jugaron mucho Con lo de estos carteles Que te señalan básicamente A donde tienes que ir Jugaron mucho con eso O sea Jugaron A ver Que te Te Oh Te dieron mucha facilidad Para no No perderte Yo creo que sí que llego Pero bueno O sea Esto El salto De este pared Está mejor Si no fuera porque Se O sea Tienes que estar No puedes estar pegado A la pared Cuando saltas Uh, pero bueno Ya está Era un engaño Ya está Vaya Ay Esto es aquí abajo Parece que estás lista Porque la porquería del mar Viene de una anguila gigante Se ha instalado en nuestro antiguo hogar En el fondo del mar Y le han salido unas caries enormes Con muy mala pinta Vamos a echar un vistazo Vamos a echarle Agua Directamente a la caries La de Zapona ha cascado Un trozo de mar Se ha limpiado Que puede servir de entrada Así que ya sabes Salta adentro Porque hasta el fondo Limpia el cintas de sanguila A aliviar el dolor Volve a ir entre vino Segurísimo Vale Eso te voy a decir Que te tiene que transportar A un sitio Con el control de mierda Joder Pues no hay monedas Joder Va a ser un horror Esto es un infierno O sea Tengo que ir limpiándole los dientes Eh, pero las burbujas dan aire Oh, oh Vale, pues no Aquí puesta en las manos es un poco más fácil de conseguir Pero como cago en la leche La cámara es un infierno La cámara es uno de los infiernos de Dante Pero bueno que me come La cámara es uno de los infiernos de Dante ¿Cómo lo hago? No hay ninguna superficie donde quedarte a gusto Ni a gusto ni a disgusto No hay ninguna superficie Ay, precursor de Mario Galaxy Cuánto teníais que aprender sobre el control de movimiento ¿Verdad? Porque son dos anguilas en realidad Besándose No podías quedarte abajo Y ese diente está limpio Es que me voy a morir Mira, ese sí Madre de Dios Es que hay un montón de dientes Madre de Dios Me va a comer Oh, qué incómodo es Yo le saco un diente No sé si es bueno o malo ¿Malo? Hombre, el diente que le he sacado estaba picado Y me ha dado aire Así que mejor era bueno eso Dios, cómo me molaba la anguila del 64 A ver que la puedo comparar Eh, habría uno Bueno, más o menos No le estamos haciendo mal No le estamos haciendo mal del todo Tampoco creo que eso Lo puede hacer mucho mejor Es un horror Que no me coma Que no me coma Es que lo peor es girar Es criminal, eh Pues menos mal Podría pensar que la cachara iba a estar moviéndose todo el rato A lo largo del Al menos está Entre muchas comillas Quieta en un sitio Podría pensar que iba a estar todo el rato Moviéndose un lado a otro O sea Haciendo como un círculo, ¿sabes? Tienes que buscar siempre su boca Al menos está quieta, tío Es que es Es que es Es que esto es También a mí no echar gota, eh Es que me va a comer Al final, ya verás Uh, puedo hacerlo así No me ha caído, es verdad Puedo hacerlo así No hay falta de cambio Puedo hacerlo así Bueno, no sé Yo creo que lo he hecho así antes Bueno, empiezo a quedar sin monedas Vendrá la fantasía Ah No me comas Tiene que dejar absorber ¿Puedo hacerlo así? Vaya que sí Te lo entiende de oro No se cogen más monedas Bonita Es que cuando está así Es imposible acercarse No le quedan muchos sucios, eh Uh, otro limpio Queda uno, eh El sol va a estar en ese En el que brilla Vamos, va Vamos, por favor Toma ya Y además consejitos Aunque la verdad es que Ahora que lo pienso O sea Es increíble que este nivel No me haya dado de entera Porque a mí me da mucha entera Lo de que te echen agua A presión en un diente Para quitarte Caries No No se hace para quitar el El sarro Que a mí de niño me lo han hecho 80.000 veces Porque tengo mucha 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 Facilidad De generar sarro Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la estrella, tío? Estoy loco ¿Dónde está? Ah, vale ¿Cuántas monedas? Es que no me va a dar Para 100, ¿verdad? Es que no me va a dar No habrá tantas Si hubiese cogido En el otro lado Si coges en el otro lado Aquí puede haber Exactamente 50, 60 Pero Vas a 100 No va a haber Pues ya está ¿Todavía? Empezaba a buscar soles En otro sitio Forestón Te reta a nadar Ah No quiero Perdón ¿Es un señor? ¿Es el otro único humano De todo el reino champiñón? Porque la princesa Bueno, la princesa Peach Es un hongo Qué estupido Es un humano Tú, Pelele Ja, ja Forestón Sí, el mismo Que corre y vuela Desafío una carrera A esta bandera Ay, tu madre Tú no estás lejos 40 segundos Esto funciona O esto no me hace ir más rápido Perdón Le gano sin problema No me voy a coger el pez Y le gano De hecho 40 segundos Es su tiempo He tardado A menos de 40 ¿Me vas a matar? Me vas a matar Me estoy imaginando Y yo me voy a matar Koopa te mataba Creo que Koopa sí que te mataba Si perdías contra Koopa El rápido te mataba Lo hubiese hecho bien, tío Pero me ha cogido el pez Voy a intentar O sea, la idea es No caerte al agua Parece una caída de natación No es una caída de natación No te ha caído al agua Y demostrarle que Realmente vas más rápido ¿Qué hay, hombre? Foreston Otro humano hay en este mundo Un momento Yo era fontanero en Brooklyn Tumbo ¿Has visto? Foreston Te humillo si quiero Realmente sí Si puedo intentar meterme fuera del agua El máximo posible Es más fácil todo Vale, perfecto Me voy a matar ¿Puedo reiniciar? ¿Puedo reiniciar? Ho, 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 ho Es lo mismo Pero sin perder una vida Y sin esperar a llegar hasta allá Qué paliza, la verdad Foreston, eh Foreston, dice Más bien lentón Ho, 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 ho Cállate Foreston Que no me enseñen la bandera Que sé dónde está Qué des tonto El récord es 40 segundos Supero 40 segundos O sea, sí Oh, vaya Este ganado Guau ¿En serio? Eso es nuevo Jolín, pues te he humillado Foreston Menuda manera de perder ¿No crees? Menuda manera de perder Suéltame el sol Y déjame pillar aquella moneda ahí Porfa Tonto Es más ¿Sabes qué? Paso de la moneda El récord que son 12 segundos 10 2 El récord es Engañarlo Engañar al juego Y que Foreston te hable desde allí Mientras tú estás ya en la bandera Siguiente zona No, es la misma Ya vale, ¿no? El secreto de la caracola Pues que tiene Probablemente tenga Siempre es el secreto de algo Ese secreto es que probablemente Tenga dentro un sol El secreto de Ponteviejo Es que realmente En el centro tiene un sol Dios Qué ganas de no hacer esto Me voy a morir de una manera No tengo que estar Esto ya está ligado El nuestro Voy a tirarse a verte una vida A otro mundo Quería ir a mirar Claro que sí Tienes que hacerlo Vale Vuelo Me vuelo lo peor Que es que me va a costar un montón Subir hasta la caracolita Y una vez arriba de la caracolita Va a ser un nivel de estos De parkour De estos que son complicados Caracolas eléctricas No se puede hacer nada Hoy en el chino Caracolas eléctricas Nani Ah bueno Ese agua así sí que lleva Por ahí no es ¿verdad? Creo que al final No me va a pasar De jugar 100 pasión Por las monedas azules Me parece demasiado horrible ¡No! Muy horrible ¿Sabes? Porque eso está ahí ¿Y qué? Allí Venga ya La vuelta entera Uf No te caigas No me fío nada No me voy ni a saltar Ni nada Y la caracol A ver Me voy bien Me voy bien Mejor así Uf ¿Qué mal le ha pasado Cuando se ha puesto ahí Encima Encima del 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 pollete ¡Aaah! Quise jugar a ser ríos ¡Pero bueno! ¡Oh qué timo! ¿Lo está haciendo al revés Como un panolo No Entonces Ahí no llego ¿Verdad? Con un triple salto Cuando te agarras Una super finera Que no deberías agarrarte Ahí no he llegado Con un triple O sea Jolín No No creo que pretenda Que hacer esto De verdad Oh Dios Me caí Es que lo peor Lo que pasa es eso Que la caracola Va a ser una zona De estas De parkour Y una vez en ella Va a ver que ¿Cómo se va la caracola? Dímelo Solo puedo subir Siguiendo el camino De cuerda Ya Hay un pequeño problema Con eso Y si el camino de cuerda Se acaba A lo mejor Simplemente tenía que saltar En la cuerda Muy alto Me va a caer Ah pues si Salta mucho Yo cubriéndome la cabeza ¿Sabes? No Pero agárrate Vale Perfecto Va a ser Un nivel De Vaya ¿Quién lo iba a decir? Lo era Oh Oh Salto sin ver nada Oh que increíble Buah está genial esto Estos niveles Son un asco What the fuck ¿Es un triple? Estás Estás borracho Oh no Me tenía que parar Tenía que pararme Tenía O sea Físicamente no podía continuar corriendo Tenía que pararme Pero pararme ha sido Mi desgracia Tendría que pararme Y puse a él Lo he hecho bien tío Lo he hecho muy bien Hostia Este nivel Voy a pasar Este no lo voy a hacer Este es muy Esto es muy jodido Mira estos son los sitios Para gelato ¿Qué te dice? Pero te dice 5 de guantas Te lo podía decir también O sea Esta parte Mira oye Da bastante miedo Pero no es Imposible Pero este salto Este salto es un terror Por suerte Si te pegas mucho Si que llegas Y es siempre ¿Va a haber una vida ahí? No creo Pero vamos a ver Uf Menos mal Digo No querrás que haga Salto pared Con un palo Oh Oh que susto Mario no hagas eso tío Ya todavía en los videojuegos Te has quedado En la punta del palo Porque aquí no Que me odias Pero bueno No Pero bueno Hasta allá No Oh 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 No sé Que ha pasado No tengo idea De lo que ha pasado Las personas Que grabaron La canción La más Son de esta parte Bueno Yo quiero creer Que fueron personas Que hay que ir por ahí ¿O qué? No creo que sea por ahí ¿Esto es un palo? Coño que no Hay que ir por ahí Que requiere hostias ¿Qué coño tío? Ah vale Pero bueno Sabéis que más o menos Aprendí a hacer esto A voluntad Vamos por favor No me falles Espera ¿Cuál es la mejor manera De hacer esto? Esta desde luego ¿Esta? Ay mi madre Ay por dios ¿Cómo subo aquí? ¿Qué? 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 Llega No llegas ¿Cómo va el Mariano? Mal Con un triple No va a llegar ¿Por qué no hace el triple Tampoco? Es que no llega No No O sea No No puedes ir De paredes Que no son paralelas Que no Que no Que no llega Creo que tiene que ser un triple Pero no lo hace No tengo O sea No tengo recorrido Tampoco Jolín no No quiero hacer eso Si saltas de lado a lado No puedo saltar de lado a lado Porque no puedo saltar de lado a lado En dos paredes que no son paralelas Lo he probado No puedes En paredes que no son paralelas No puedes ¿Me lo puedes mirar? Mira la estrella se llama El secreto de la caracola Vas a YouTube Me buscas a un padre y a un hijo Que son súper simpáticos Que te dicen Cómo pasarte cada cesto Y me miras Más o menos por el final El secreto de la caracola Que a lo mejor es de una manía Que no estoy viendo No Con un triple tampoco Joder Que no me quedo tío Me cae La fe a mí va a caer Pero temprano Joder Desde aquí Todo Vaya Fíjate que el resto Ahora ya no me da miedo Sabiendo lo que me encuentro arriba Aquí sí que era un doble Bueno no Aquí era esto Aquí era esto Pero aquí sí que se puede hacer Pero aquí no Aquí no se puede hacer Es que no llegas Literalmente no llegas Es imposible No se llega ¿Le voy a buscar yo? No sé cómo se hace Pero bueno eso Hay un padre Si vais a YouTube Hay un padre Si vais a YouTube Estáis en YouTube Si veis un El secreto De la caracola Este sale el primero ¿Son ellos? Sí son un padre y un hijo Son súper simpáticos A ver ¿Cómo lo hacen? Ah sí que es así ¿En serio? De una a otra a otra Madre del amor hermoso Salta de espaldas Patea de izquierda Y luego de frente A ver Voy a volver a verlo Yo ahora lo mismo Pero más Sí, sí, sí Ahí O sea Se puede Madre del amor hermoso Ah pues sí Fíjate He visto el mismo video Es que si buscas Si buscas el secreto De la caracola en YouTube Lo primero que te sale Ese padre y ese hijo Tienen una Tienen una feed poderosísima Casi me mato A lo mejor son padre y hermano No lo sé No he visto el episodio 1 Pero está como súper gracioso Madre del amor hermoso ¿Esto es de verdad? Me estoy mareando Me voy a ir directamente Paso del Paso de subirme al verde Ni una sola vida Si te caes Te la comes Madre del amor hermoso Pero qué desgraciado Que sois Qué manera de pasarlo mal Pero bueno Ya está Madre mía Que se ría La dimensión De la galaxia De la galaxia De la galaxia Esa era la peor De todas La estrella De la galaxia De la galaxia De la galaxia De las 100 monedas Era la peor Era el infierno Nunca me la pasé Es que se me antojaba Algo imposible Que me quede Alretano en Mario Oscuro Ostras Pues aquí va a dar También mucho asco El truco El truco de Mario Oscuro Y es por lo cual Es bastante imbécil Es que te puedes poner A bastante distancia De él Y le haces Chaca 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 Y el mes de año Se lo haces Pero bueno Vamos a ver Estás en el agua No hay falta Que te acerques Y lo mojas Desde lejos Los otros Tienes que saber Más o menos Donde hay Eso puede empujarme A veces Está arriba Se ha bajado Está arriba ¿Te puedes de aquí? Por aquí se puede Ah, pues sí ¿Tonto? ¿Qué es tonto? Ahí Eh, pero bueno Ha sido Pues arriba Yo voy a hacer ese salto En teoría puedo Pero está tan mal explicado ¿Qué hace? No te puedes alejar Un poco ¿Nani? ¿Nani? Ah, vale Lord, se ha ido Abajo del todo ¿Abajo del todo? Ah, pues sí Claro, es que Da una vuelta A tu casa Pues ya está Ya están las 7 De este nivel Solo hay 7 por nivel Así que ahora O vamos a otra Otro mundo O me abren el siguiente Pues no Pues vamos a Vamos a la playa Esta Uh, espera Que me he visto yo ¿Cómo va el COVID por ahí? ¿En Valencia? No lo sé Hoy no lo he mirado Pero pues como en todos lados Un poco, ¿no? Los casos no son cero De vez en cuando muere alguien Hay pocos repuntes Pero lo suficiente Como para que No puedas estar tranquilo Así que No sé Una mierda en general Pero como todos No va especialmente mal En ningún sitio Creo yo Creo que Toda España está Más o menos Ah, bueno Espérate Estoy suponiendo Que tú eres español ¿De dónde eres? Aquí se lo había cogido Una Los espejos Los espejos de la torre solar Qué guay Suena Que va a ser una mierda Ah, mira Estos son los espejos Que ignore O sea que Que intenté ir otra vez Los hay Pero ahora vivo en Suiza Puma Buena Suiza Mirad lo alto de la torre Epa Un caterpillar Ah, vale Eso le hay que matarlos No vamos a haber subido Hecho unas 6 cecitas Esto puede ser El nuevo pajarero Ha dicho Mamma mia Pero estos bichos son muy grandes ¿No lo puedo matar? ¿No? Ah, es hacer perder el equilibrio ¿No? ¿What the fuck? ¿No? Pero bueno No lo pillo Lo ciego con agua hasta hacer el pd de equilibrio Eso estoy haciendo Pero no lo pierde Ah, vale Ya te he pillado, ya Calentad ese bicho Eh, me he tirado No me tires cuando no te... No toca Tonto que eres tonto Ya sea yo A ver Tendrás que levantar eso después Que le llevo ya Un poquito solo Ah, no Que esto se acaba enseguida Tendría que rellenar el agua A ver, la voy a rellenar y voy a subir de la otra manera Tú Súbeme Quiero ascender Ay, casi Más o menos lo controlas O sea que Sé que puedes calcular Uh, no te caigas A ver A ver Cuidado que sub reviento Uno ahí Otro ahí No ha sido suficiente Que te llegara el borde Ah, pues sí Vete a tu casa Perdón Deténse No ha sido suficiente No ha sido suficiente Gracias. Gracias. ¡No, que se agarra! ¡Te agarras! ¡Ya está! ¡Ay, que ver! Me ha vuelto a tirar, ¿no? Siempre te tira. Mira, la vas a fundir a la cacharra esta. Me he quedado sin agua, pero porque aquí hay tres. ¡Muy bien! Mejor me bajo ya y cojo agua. ¡Que me muero! Bueno, uno menos. Vale, hasta luego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero esas monedas! ¡Vamos! ¡Polla! Me quedaba justísimo para coger la moneda azul. Ideal. Bien. Bien, aquí hay para llenar. Está bien. ¡Low! ¡Hony! 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 ¡Yahony! wony! ¡Oh! ¡Si hay alguna manera de subir rápido ahí arriba! ¿Cómo? Bueno, pero no es lo que yo quería. A ver, de una puedes subir a la otra. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Y ya estaría. Otra cosa. ¡Ostras! Que la hemos desmontado de verdad. ¡Qué animalada! Pensaba que eso la íbamos a despertar. Que le hemos derretido. Que le hemos roto las juntas. Que se ha desarmado. Qué bendita desgracia, ¿no? ¡Ostras! Mira aquello. Pobre desgraciada, tú. Me ha hecho gracia, no esperaba que se deshiciera de esa manera. ¡Jolín! A veces. ¿Cuántas. ¿Cuántas llevamos? ¡30 justas! ¡Jolín! ¡Pes ahí haría más! ¡No nos da pa' mucho, eh! ¡Ostras! Es que tengo... Que se ve el croma. Esto te va a hacer así. ¡Otra vez lo mismo! Ya me pregunto ¿Dónde está la siguiente? No hay más mundos Solo hay estos cinco No tengo muchos Floruga flores a la vista Dios, siempre hay una flor Siempre hay una floruga Ah, la misma Fíjate que no he pensado Que podía ser la misma Esta mujer mía Está Topiser Pero no es francesca Que te hago de un frío Uh, ya te veo ya Ja, 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 ja Mucha cabrera Ven pa' acá No, me he equivocado Ven pa' acá Pa' acá, cacharra Uy, qué mal Es más fácil con esta en medio Con esta pasa dos veces Ah, vale No hay falta que le den el momento Ah, no No Oh, qué mal Eso es lo peor, tío Cuando... Eso molesta un montón Cuando pillas al boss Pero no llegas a tiempo A darle el golpe En el saludo del de colosos El de la lagartija Le he pasado un montón de veces Bueno, mira, me ha quedado De que sea en el momento Uy, sí, me he caído Entre las juntas Esta bicha está hueca, eh Pero bueno Qué mentira Me he caído Entre las juntas Ay, no Va a estar justo Perfecto Para que no la pille Tírame Justo, justo Para que no la pille Me ha quedado una, ¿no? Hala, loco Que se va Lo puede tener simpatismo Viene por aquí O ahora solo va para arriba Creo que ha cambiado El recorrido del todo Vamos a usar esa ¿He dado? ¿No le he dado? Imposible Ahí estás Ahí estás Uh, está muy lejos No, no he llegado Se ha girado justo En el mismo momento No es justo Se ha dejado un montón Pero bueno Pero bueno Ah, que eran otras Vale Lo hemos matado Lo hemos matado Lo hemos portado en arena Oh, por Dios 31, que número más desanimante Nos quedan cuatro veces lo que ya llevamos No vamos a conseguir todas Con 80 me doy un canto en los dientes Sí, igual esto, tío ¿Qué hora es? Eh Voy a hacer una más Una última A ver qué es Que no sean monedas rojas La aparición del pájaro de arena Otro pájaro de arena Otro de tantos No, voy a terminar esto Y ya Por ahí Uh Nos han roto Hay que meterse ahí Se ha ido volando A ver qué hay que meterse En el cascarón No, no Oh Oh no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, no! Creo que hay formas más fáciles de llegar hasta aquí. Arriba. Ah, bueno, fácil de llegar. Ah, pues no. Claro, porque esto está cerrado. ¿Yo he llegado a entrar ahí arriba? Creo que sí. Ah, pues sí, mira. Ahí. Hoy va a ser un nivel de parkour, ¿verdad? Vaya que sí va a ser un nivel de parkour. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Está guapo el Salvador de Colossus, eh. El porta Nintendo Switch de Salvador de Colossus. Vale. Uh, guardamos. ¡No! ¡Ah! ¡Ah, Dios! Si me he quedado aquí, ¿qué pasa? ¿Vuelve el pájaro? ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Se acaba la nube, ¿tú? Está guapísimo el rimer del Salvador de Colossus, eh. Eso sí. Se acaba la nube. Es que no voy al pájaro, tío. Es que a lo mejor una vez te caes te comes un garón de la Gran Flauta. Es que a lo mejor una vez te caes te comes un garón de la Gran Flauta. ¿Reaparezco arriba del pájaro o fuera del nivel? Vale, menos mal. Voy a decir encima de la torre, no te caigas. Vale. O sea, no te puedes caer. O sea, estas mierdas de que pillara al vuelo. No es tenso esto, ¿no? O no. Me caigo. Es difícil, ¿eh? Claro, las cosas son las vidas, tío. Ah, es que no he llegado. Que sea la última aquella, tío. No, no, no. Pero bueno. Haya movido las alas gratis. Me va a morir. ¿Hay algún problema por no cogerlas? Debo esperarme a llegar arriba. Y arriba las pillo. A lo mejor es pillar las de las alas primero. Uf, casi. Ah, vamos. Vale, vale. A ver, la cola es la más complicada ahora. Volvemos, volvemos, volvemos. Es que la cola pega... Jolín. Es que cuando llega a esta parte se... Se puede súper nervioso el pájaro. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. No estaba tan atento a esto. ¡Ostras, tú! Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Qué hacemos? Ay Dios. Ay Dios. O sea, a cualquier momento me puedes hacer lo mismo para el lado contrario, ¿verdad, bicharraco? Y ahora se ha cogido, al menos se lo tengo que esperar. Que la última imagino... ¡Oh, mírala, mírala, mírala! ¡Va, te dentro! ¡No! ¡Qué miedo! El pájaro hecho de bloques. No te caigas Mario, por favor. Uff. ¡Hala! Otro sol. Ah, otra cosa. 32 llevo 0 vidas si me hubiesen matado me hubiesen matado se que he dicho que esta era la ultima pero no ostras no el forestón el timador ostras forestón yo me imagino 3, 2, 1, ya y lo coges le metes el aquac por el culete y aprietas el curvo a ver que recorrido hace el se me ocurre ir recto y ya esta 35 segundos estas borracho me lo imaginaba ah miralo ojo forestón que te la comes ojo forestón he llegado antes he llegado mentiroso que mentiroso que mentiroso te reviento me ha empujado en ultimo momento no he hecho trampas le he ganado justamente no le he ganado abandonado la carrera sin perder una vida porque si no me moría aunque hubiese dado igual porque me hubiese dado 3 vidas pero bueno ya esta ya te tengo forestón además mola porque entonces el traje ese es un cubano parece un cubano latino en plan así muy está bastante gracioso más porque te hicieron el record pero es mentira el tarda menos que el record uno me va a ganar otra vez ah pues no tonto por poco pero te he ganado hombre culpa el rápido te decía al menos toma me he encontrado esto de regalo este simplemente te la suelta de nuevo teniendo ilegal un un objeto para el bien de la villa delfino bueno tenemos 33 buen momento para dejarlo quizá coja alguna más extra pero es que ahora mismo no se va bien donde o sea a ver tenemos puerto expreso donde hay 7 montevianco donde hay 7 la gelato me faltan 2 la cara de sol donde hay 7 el parque el parque la mía a ver 2 4 7 7 y otras 4 bueno si aún quedan unas cuantas mira aquí te lo hice bien mira me falta hay un nivel me faltan varios niveles faltan 2 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 hay 8 escenarios creo no sé no me quedan muchos tampoco hay 8 ha hecho 8 porque luego en ciudad delfino hay como un montón de monedas hay 30 más de las monedas azules bueno vamos a dejar aquí ahora sí que sí ahora pues un saludo a todos hasta la próxima adiosito